¿Notas que las y los participantes no permanecen en los cursos en línea? ¿Crees conocer las nuevas funciones y tareas de una tutoría virtual? Esta propuesta te invita a conocer los nuevos roles en la educación virtual con tecnologías aplicadas en educación. Sugerimos tener en cuenta nuestros cursos relacionados. Desarrollá habilidades pedagógicas para tutorías virtuales. ¡Sumate! ¡Sumate!